...seguimos nuestra ruta por los campos de José Ángel... ...en la localidad de Tauste... ...pero de camino, nos hemos cruzado con un amigo... ...al que decide llamar... ...veamos para qué... ...a ver, cuando estamos en los almendros... ...nos hemos cruzado con un agricultor que es amigo mío... ...que es de Castejón de Valdejasa... ...de los pocos agricultores que quedan... ...y encima joven, que aún es más raro porque... ...la gente pues se va de los pueblos... ...buscándose la vida por otro sitio... ...pero José Luis lo conozco de toda la vida... ...ahora lo va a pegar un toque de teléfono... ...a ver si os puede atender, vale... ...y entonces quedamos y podéis grabar un día con él... ...que es un chico muy majo... ...a ver, ahí en Castejón hay poca cobertura igual no... ...ahora, ahora... ...están buscando un chico guapo joven... ...hoy no, hoy no, pero para otro día cuando puedas hablar... ...hoy llevas la voz deshecha... ...le voy a dar a Alba... ...que es una chica muy maja ya verás... ...y el que amara también, son muy mágicos los dos... ...que te voy a mandar... ...que les va a mandar el contacto... ...sí, sí, 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 sí... ...es enseñas un poco pues como tienes los campos... ...de los sembros con la siembra directa que haces y todo esto... ...hombre, que es... ...a ver que es el campo... ...el campo es nuestro... ...que es un programa muy mágico... ...jaja, venga tira... ...cuídate esa grande hasta luego... ...los atenderá un día en Castejón... ...le hemos convencido... ...pero ahora nos ponemos manos a la obra... ...¿no tienes frío sin chaqueta? ...no... ...no, que hace bueno, que hace bueno... ...este campo está... ...lo vamos a preparar para sembrar guisante... ...y después si tenemos agua... ...pues o... ...si tenemos agua pondremos maíz... ...y si no pues tendremos que poner girasol... ...yo casi soy más partidario de poner maíz porque el girasol... ...aquí hay mucho... ...tenemos mucho, mucho cable de luz... ...mucha línea de luz y entonces viene mucho mirlo... ...y se lo comen... ...hambre... ...bueno, vamos a ver... ...ayer daba gusto porque pues estaba todo blanco... ...pisabas en blanco y no te manchabas... ...pero ahora ya... ...la nieve va desapareciendo... ...entonces te queda el barro... ...y entonces la humedad... ...se pega en los pies... ...bien... ...esto es... ...un aspersor que claro pues le dio un tarantán con el tractor... ...no, con la herramienta... ...y entonces... ...se partió el casquillo, ¿vale?... ...llevo un casquillo... ...este lo tengo con un grifo... ...porque esta tierra... ...no le va mucho el agua... ...así como esas otras tierras de por ahí abajo... ...son otra tierra, es otra variedad de tierra... ...esta es una especie de un buro... ...más burenca, entonces tiene menos poro... ...entonces encharca más... ...es una tierra que no tiene piedra... ...y no tiene, tiene muy poco poro... ...entonces... ...necesita... ...menos agua por ejemplo... ...que una tierra de saso que filtra más... ...siempre echamos un poquitín más de abonos... ...porque se queda un poco... ...como que le falta un poco de vida, ¿no?... ...sin embargo las partes de abajo son... ...o sea, todo lo que es eso, es bueno... ...todo lo que es la parcela... ...son también 10 hectáreas... ...y este alto... ...hasta lo que sería los... ...donde tenemos los coches... ...le cuesta un poco más siempre. Bueno, pero que se nos olvida lo principal... ...¿qué pasó con el aspersor? ...que pasé aquí, me perdí un poco de demás... ...cosa que nos pasa, por quitar la hierba... ...pues le di un poquitín, le di un tarantán y se ha roto... ...entonces... ...ahora vamos a proceder a lo que sería el arreglo... ...metemos esta pieza y lo que hacemos es hacer rosca... ...vale, poco a poco... ...vamos haciendole la rosca... ...esto se te rompe y si estás de riego... ...pues cuanto antes luego reparas... ...pues antes empiezas a regar... ...si no aquí, te saldría lo que llamamos una ballena... ...que por ejemplo, en vez de salirte el agua... ...en la aspersión que te va haciendo chap 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 chap... ...sale un chorro hacia arriba como si fuera una ballena... ...que llamamos, ya le daríamos... ...hay gente que no pone teflón, a mí me gusta poner teflón... ...porque esto al final es hierro con hierro... ...y al final se suelta... ...entonces si te toca algún día soltarlo... ...tienes que coger dos grifas... ...y la verdad... ...se queda así, se queda un poco oxidado... ...damos, le damos bien de teflón... ...estos meses que hay menos faena en el campo... ...pues siempre te puedes ir preparando más... ...más cosas de estas... ...pero después siempre tienes que dar vueltas... ...porque siempre se tapa, siempre... ...eso es lo malo de esto... ...que claro... ...date cuenta que sacamos el agua por un agujerico... ...entonces... ...cualquier cosa que te viene... ...la piedrica... ...por ejemplo, los que llaman otros cortapichas... ...que se llaman tijerillas... ...tenacillas estos... ...se meten dentro del agujero... ...a pasar el invierno, vamos a decir así... ...y después cuando vienes a regar... ...pac... ...se queda la tenacilla cruzada... ...entonces no te sale el agua... ...fíjate... ...tiene una fuerza ese bicho que para qué... ...o arañas... ...tienes que venir... ...con un alambre, meterle aquí un alambre... ...a ver que salga... ...o alguna piedrica que viene de... ...de lo que es el mismo riego... ...y entonces ya lo tendríamos arreglado... ...entonces... ...esto es cuestión ya de... ...cogerlo... ...y levantarlo... ...y lo dejas recto más o menos... ...y ya está... ...y arreglado... ...una cosa menos...